Hola, ¿cómo estáis? Bien. Para el vídeo de hoy me he basado en un artículo de la web laiguera.net. No os lo perdáis porque será muy interesante. Hace 38 años, el innovador éxito Blade Runner llegó a la gran pantalla, dirigida por Ridley Scott y basada en la novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, la película proponía a la audiencia una distopía como nunca antes la habían visto. Después de un estreno regulero, nadie podía haber imaginado que Blade Runner sería un gran éxito en los años venideros. Pero lo cierto es que abrió un nuevo género, el Neo-Neur, y hoy en día la obra orquestada por Scott es considerada una de las mejores y más importantes películas en la historia del cine. Scott admite que a pesar de las dificultades, nunca imaginó lo icónico que se volvería uno de sus primeros largometrajes. Según dijo, no piensas este tipo de cosas cuando estás en medio del proyecto, pero tenía claro que habíamos hecho algo realmente especial. Según Harrison Ford, a medida que la tecnología evolucionó y la gente empezó a ver aspectos de la película reflejados en la vida real, hubo cada vez más razones para involucrarse en los temas de los que habla la película. Villeneuve, un gran admirador de la cinta original, recuerda ver Blade Runner por primera vez y quedarse impactado por la que pensó era una de las más potentes primeras escenas del cine volando sobre Los Ángeles de 2019 y viendo un fascinante paisaje de fábricas de petróleo. Según dijo, Ridley Scott creó una imagen tan fuerte de cómo sería el futuro que seducía y daba miedo al mismo tiempo. La estética de Blade Runner fue revolucionaria, continúa Villeneuve. Fusión a dos géneros que a primera vista son muy diferentes, la ciencia ficción y el cine negro. Es algo que no se había visto antes y me influyó profundamente. Fue parte de mi educación como cineasta mucho antes siquiera de que supiese que me convertiría en director. Más de tres décadas después, con su segunda parte, Denis Villeneuve nos trajo de nuevo el universo que cautivó a generaciones con una nueva experiencia cinematográfica más que digna y tirando a buena, en mi opinión. El director era consciente de la presión que había sobre sus hombros por cómo los fans más acérrimos de la película original podrían ver esta nueva entrega. Denis Villeneuve recuerda cuando recibió el guión terminado. Me emocioné mucho. El nivel de confianza que tenían en mí, el hecho de que me entregaran la película, fue uno de los mayores elogios de mi carrera. El guión fue escrito por Hampton Fancher, quien también trabajó en la primera parte, y Michael Green. Al concebir el aspecto general de la película, Villeneuve quiso ser fiel al espíritu de la original. Mi objetivo era respetar la estética del cine negro de la primera película, al mismo tiempo que dotaba la nueva entrega de su propia identidad, dijo. Por eso, aunque Blade Runner 2049 es una continuación de la original, también puede ser una película independiente. Aún sin haber visto la primera película, no hay dificultad para entender su historia. De hecho, nunca se pensó que la primera Blade Runner tuviera una segunda parte. En la medida de lo posible, el equipo de producción evitó el uso de efectos especiales y croma tanto como fuese posible, esforzándose por capturar la acción con escenas reales. Para los actores, meterse en un entorno real tuvo el resultado deseado. Fue increíble tener esos decorados, así los actores se podían centrar en el mundo interior del personaje, ya que el exterior ya estaba bien representado, expone Ryan Gosling, el protagonista de la secuela. El estilo es importante, recalcó Ridley Scott, productor ejecutivo de la segunda parte, y Dennis lo ha clavado con respecto a lo que hicimos en la primera película, dijo. De entre las imágenes más memorables de la primera Blade Runner están los gigantescos carteles publicitarios. Para la secuela, Broderick Johnson, uno de los productores, admite que lo llevaron al siguiente nivel, puesto que se ambientan 30 años después. Y dijo. Hay hologramas en 3D con cierto grado de inteligencia. Así pues, si estás caminando por una calle, por ejemplo, el anuncio puede que interactúe contigo. En la cinta trabajan muchos actores y actrices que no habían nacido cuando se estrenó Blade Runner en 1982, y según las declaraciones de Villeneuve, esta película tiene el casting más largo y duro de todas las que he realizado. Dos de los papeles protagonistas de la secuela fueron adjudicados incluso antes de que hubiese el guión. Ni que decir queda que solo Harrison Ford podía ser Rick Deckard, pero resulta que el papel del nuevo Blade Runner K, un único nombre, resonaba unánimemente. Ryan Gosling. Ni siquiera sabían cómo iba a ser la historia, pero ya tenían una imagen del personaje principal, y Ryan encajaba en todos los aspectos. Ryan Gosling comenta que la película original es inolvidable. Te hace cuestionar la idea que tienes sobre lo que significa ser humano. Te hace cuestionar tu habilidad de discernir al héroe del villano. Es una visión posible del futuro que de alguna forma parece fundamentada y posible. Y aún así, se nos presenta de una manera romántica y de ensueño que se te queda grabada en la memoria. El tiempo ha demostrado lo especial que es. Ridley Scott recuerda que cuando contactó con Ford para que retomase el papel de Deckard, pensó que podría no estar interesado. Entonces le mandé el guión y me dijo, Ridley, esto es maravilloso, es el mejor guión que he leído jamás. Además de haberle encantado el guión, Ford recalcó que es divertido volver a interpretar a un personaje 30 años después. Por su parte, Jared Leto reveló que su conexión con el universo de Black Runner viene de tiempo atrás, de cuando era pequeño y la veía en VHS. Hay películas que aparecen en tu vida y por alguna razón tocan una fibra sensible. Te afectan de alguna forma y cambian tu forma de ver el mundo. Blade Runner fue una película que me impactó mucho, así que siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón y es a la que he vuelto buscando inspiración a lo largo de los años. Para interpretar su personaje, Leto pasó tiempo con gente ciega, observando cómo se manejaban en el espacio o interactuaban en una conversación. Me di cuenta de que Jared es alguien que se apasiona profundamente y es muy serio con el trabajo que hace, dijo Villeneuve. Estaba comprometido al 100%, añadió. Lo que pasó ese día, lo que rodamos es mi primer día. Para ser más concreta, es la escena que se ve en el tráiler que yo soy, que estoy de color rosa gigante y Ryan está muy pequeñito. Con lo cual teníamos que rodar eso primero, para que ellos el día que Ryan rodara lo suyo, lo pudiesen hacer a tamaño real para que él lo viera de verdad. La mujer que acompaña acá es el holograma Joy, con la que tiene una relación romántica. Ella es su amiga, su confidente y su único soporte real. Ana de Armas, quien interpreta el papel, comenta que Joy es lista, divertida e intuitiva, especialmente cuando está con K. También es innegablemente un bombón, pero ella es mucho más de lo que se ve en la superficie. En realidad, ella es bastante compleja. A medida que los sorprendentes descubrimientos en la investigación de K. le conducen por un camino cada vez más peligroso, Joy es la única en la que puede confiar plenamente. Ridley Scott aseguró que la secuela resolvería la mayor incógnita de Blade Runner, si Deckard, el personaje de Harrison Ford, es o no es un replicante. Además, explicó que su idea original era convertir al personaje de Deckard en un replicante en la primera historia. Pero al final, Villeneuve decidió no aclararlo en la segunda parte. Si Deckard estaba todavía vivo tantos años después, esto significa que no podía ser un replicante, porque estos viven pocos años. Sea como sea, no haberse atrevido a aclarar del todo este punto, es para mí lo más flojo de la película. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustó esta película? ¿Es digna sucesora de la primera parte? Me gustaría saber tu opinión. Puedes dejarla en la caja de comentarios. Los trailers y escenas de cine tienen copyright, así que este vídeo no se puede monetizar porque incumple derechos de autor. Para no tener este tipo de limitaciones a la hora de hacer mis vídeos, decidí no monetizar el canal YouTube y abrí una cuenta en Patreon para que millones de personas donen 2€ al mes y pueda comprarme un pomposo yate de lujo.